¿Lista Dash? Lo estoy Este amanecer será diferente Para todos nosotros Estamos en una guerra Y la ganaremos Juntos, o si no Nuestro estado caerá en la oscuridad No debemos dejar que eso pase Es nuestro hogar Lo salvaremos Lo salvaremos Sé que así será, amigo Lo sé Sé que así será Mierda, ¿cómo no me enteré de esto? He vuelto Tenemos tres ciudades y cuatro individuos Para buscar alrededor ¿Creen que las encontremos? No deben estar más allá de United Town Toronto ni Desert City ¿Dicen que hay ponis en el estado? Esto es algo muy loco, ¿no? Miren, ¿qué tenemos aquí? ¿Lluvia? ¿En serio? Espero no estén sufriendo ¡A por ellas! ¡Chicos! ¡Alejense! ¡Vayan afuera de la mansión! Quisiera que mamá y papá estén aquí Conozco un refugio Síganme Bien, voy para allá Sé que no quieres hacer esto ¿Dónde están tus elementos, Twilight? Pase lo que pase Su amistad es más fuerte No necesitas los elementos para vencer a Sombra Ustedes son los elementos Siempre lo fueron y lo serán Recuerda eso ¿Seguros que es un buen plan? Hay que ser positivos Funcionará Un pinche pori no me asusta Puede ser poderoso Pero es solo un caballito Nada más Cuida tus palabras Nuestro estado peligra No podemos abandonarlo Lucharemos hasta el final Mucha gente vive aquí Debemos salvarlos Después de tanto Por fin nos encontramos Otra noche Lejos de casa Viendo como el resto sufre Se supone que murió gracias al corazón de Cristal ¿Cómo es que volvió? Luego la averiguamos Vámonos ya Perdona por Bloom Es muy peligroso No quiero que las lastimen Pero podemos ser útiles Sunset ¿También estás aquí? Esto es por Carver Me preguntan cómo estará Starlight Aún están en otro mundo Lejos de nuestras casas Seguimos unidas Preparadas para enfrentar los problemas juntas Aún sin tener a los elementos No tenemos el corazón y los elementos Pero tenemos armas Somos muchos y el solo uno Siempre me tendrás a mí hermano Estaré para apoyarte No te abandonaré Tenemos que proteger el estado de Carver a toda costa Ecuestria está abandonada Estos son nuestros amigos Debemos salvarlos Hermana No podemos dejar sola ecuestria por mucho tiempo ¿En serio crees que podrás contra mí? Acabaré contigo Será peligroso Hay que prepararnos Podemos con esto Siempre hemos podido con todo Lograremos ganar Estaremos siempre unidas Hasta el final Por Grove Street Cada grupo irá en una zona de la ciudad Hagan todo lo posible para que no entre No me hagas daño por favor Sin magia ni elementos Todo esto para mí La amistad es mágica Recuérdenlo siempre Gracias por ver el video